Bueno, este asunto de la parálisis de los proyectos de inversión, de las asociaciones público-privadas, de las concesiones y todo lo demás, está alcanzando ya ribetes preocupantes. Esto no tiene cuándo acabar. Aurelio Ochoa, por ejemplo, que es el presidente de Perú, Petro, acaba de declarar que 14 proyectos petroleros asociados a una inversión de 300 millones de dólares, inversión ya contratada, están atrasados por demoras excesivas en la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Este es un proceso que en Colombia, por ejemplo, toma de 3 a 4 meses. En el Perú tarda por lo menos 2 años. De no mejorarse esta situación se complicaría la subasta de 30 lotes petroleros que convoca Perú, Petro, en los próximos 12 meses. Entonces, realmente hay que empezar a tomar decisiones en todos estos temas. Estamos con David Hurtado en el Congreso para la votación chejada. Adelante, David. Jaime, buenas noches. El debate de la comisión permanente entra a su fase final. Se debate el informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales que plantea el desafuero del suspendido Omar Chejade. Debemos señalar que Omar Chejade, a diferencia de otras fechas en que él mismo ejerció su defensa, esta vez llegó acompañado de un abogado. Quien hace uso de la palabra en estos instantes es el congresista Víctor Andrés García de la UNDE, ya como una parte de la intervención final que precede a la votación. Debemos señalar que este informe avala además la acusación constitucional en contra de Chejade Moya por presunto tráfico de influencias a favor del Grupo UOM y así como la suspensión de cargos en cargos públicos por cinco años. Si la comisión permanente aprueba la denuncia constitucional, en tres días debe formarse una comisión acusadora que la fundamente ante el Pleno de Legislativo. Para su destitución será necesario contar con 88 votos a favor y sólo podrá votar los congresistas que no lo hicieron en la comisión permanente. La comisión permanente está conformada hoy por 25 congresistas. En estos momentos ya se va a proceder a la votación. 25 congresistas, mayoría simple, es la que define que vaya esta acusación al Pleno del Congreso. Veamos. Votación nominal, la acusación a pedido. Sí, los que están en contra del informe votan no. Puede continuar, señor relator. Señores congresistas, Abugatás Macluf. Abugatás Macluf no. Merino de Lama. No. Merino de Lama no. Simón Munaro. Simón Munaro no. Urtecho Medina. Urtecho Medina sí. Delgado Segarra. Delgado Segarra no. Solorzano Flores. Solorzano Flores no. Mavila León. Diez Canseco Cisneros. Otaro La Peñaranda. Otaro La Peñaranda no. Isla Rojas. Isla Rojas no. Rivas Teixeira. Rivas Teixeira no. Reategui Flores. Reategui Flores sí. Chacón de Betori. Chacón de Betori sí. Aguinaga Recuenco. Sí. Aguinaga Recuenco sí. Espadaro Phillips. Sí. Espadaro Phillips sí. Neira Olaichea. Neira Olaichea sí. Tapia Bernal. Sí. Tapia Bernal sí. García Belaunde. García Belaunde sí. Andrade Carmona. No. Andrade Carmona no. Espinosa Rosales. No. Espinosa Rosales no. Alcorta Azuero. Alcorta Azuero sí. Bedoya de Vivanco. Luna Galvez. Luna Galvez sí. Bruce Montes de Oca. Apasa Ordóñez. No. Apasa Ordóñez no. Tevez Quispe. Tevez Quispe no. Perestello de Rodríguez. Sí. Perestello de Rodríguez sí. Velázquez Quisquén. Sí. Velázquez Quisquén sí. Colmina la votación nominal. Hemos entendido que hasta el momento hay 12 votos a favor, 12 votos en contra. Por aquí tenemos otro resultado. Sería 13 por el sí y 12 por el no. Va a dar el resultado final en unos momentos más. El presidente sigue llegando congresistas para la votación. No. Votación de la comisión permanente del informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales. que plantea el desafuero de Omar Chejade, tema que fue debatido por más de dos horas en el pleno del Congreso de la República. Estamos en votación. Cuando concluyamos la votación le damos el uso de la palabra a la congresista. Continúan llegando los congresistas. Los resultados son... 12 señores y señoras congresistas en contra, 13 congresistas. La acusación constitucional ha sido rechazada. Decisión de la comisión permanente entonces. Jaime, seguimos contigo en estudios. No habiendo otro tema que tratar, se solicita la dispensa... Bueno, había dos o tres que no han estado presentes, como por ejemplo Javier Bedoya, entre otros. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches.